Entrar al mundo de los esports fue bastante complicado. Entrar al mundo profesional solo no es fácil. Principalmente porque hay mucha competencia, pero en lo personal para mí lo más difícil fue no obtener el apoyo de mis padres. Yo nunca pertenecí a un equipo, la gente suele pensar que estás cómodo, quedas tus horarios, quedas tus metas, quedas tus objetivos y así. Al principio eran puras peleas, que por qué no haces la tarea, que por qué no haces los deberes, por qué te la pasas todo el día jugando, lo de siempre. Pero me di cuenta que la realidad es otra, no solo necesitaba del apoyo de mi familia, sino de alguien que se preocupara por mi salud, por los patrocinadores o por los viajes. Y justo cuando más lo necesitaba, me llegó un correo. Lo que más me sorprende fue que un día se llegaron a dar cuenta de la dedicación que le puse a los videojuegos. Y en ese entonces todavía no ganaba mucho dinero, pero un día me sorprendió que de la nada llega mi papá, me da un regalo, lo abro y veo que justamente es este mouse, lo vintage, que aún en día lo sigo usando en mis competencias.